Jesús, la carrera ha estado bien controlada hasta esa última vuelta, hemos metido a un hombre como De la Cruz en una fuga peligrosa, estabais ahí todos más o menos en buena disposición de cara a la última vuelta, pero de repente una caída en la que has sido tú el afectado, te has dado un golpe en la rodilla y que sobre todo ha descolocado a bastantes compañeros. ¿Cómo ha sido concretamente este incidente? Bueno, pues sí, como dices, la verdad que De la Cruz ha estado ahí muy atento en el corte que se ha hecho un poco lejos de meta y luego pues estábamos bien, pero al final en la entrada del último paso de la subida, justo al inicio, se han caído delante mío, no he entrado mal colocado, pero se han caído delante y he pegado una voltereta que no sé ni cómo ha caído y yo creo que ya casi se ha cortado la carretera entera y al que ha pillado detrás, pues se ha hecho el corte. ¿Piensas que sin esa caída hubiera cambiado el desendaje o el sprint que Arana también Sagan estaba más que hecho? Pues bueno, sí que las sensaciones eran buenas, pero no sé si hubiese llegado un grupo más pequeño, seguramente hubiese llegado un pelotón un poco más grande de lo que ha llegado y bueno, seguramente habríamos metido más corredores delante. Bueno Jesús, pues gracias y sobre todo que lo de la rodilla sea solo un susto. Gracias a vosotros.